Robachicos andan sueltos por colonias de Morelia, señalaron padres de familia y vecinos para este medio de comunicación que cerca de sus escuelas se suscitan regularmente intentos de robo a infantes, principalmente en colonias como Ventura Puente, Metrópolis y Puerta del Sol. Redes sociales han sido utilizadas para mantenerse informados entre padres de familia ante cualquier amenaza, se ponen en contacto con grupos para crear alertas. Una usuaria relató su experiencia, primero una mujer buscó el momento en el cual se encontraba gachada dentro de su vehículo para invitar a su hija que estaba junto a la puerta de su casa a una fiesta en el salón de enfrente, señaló que probablemente ande con un señor moreno de unos 60 años que maneje un auto tipo surblanco, esta persona preguntaba por un dentista, por su parte la mujer era de tez morena clara de aproximadamente un metro con 60 centímetros de altura, ante esto preguntamos a vecinos de estas colonias que viven o trabajan cerca de un centro escolar, vecinos de Prados Verdes confirman estos actos. Se han visto que se rejalan los niños aquí en Primaveras y en Guadalupe Victoria como a las 11 de la mañana se llevaron un niño de 10, entre 10 y 12 años. Por su parte la fiscal especial para delitos de desaparición forzada Sandra Perales Valencia señaló que no han tenido registro de menor alguno desaparecido en al menos 8 años. México cuenta con el mecanismo de la alerta AMBER, la cual se puede activar en caso de que el menor corra algún riesgo, cuyos registros se resuelven casi en su totalidad. Este tenemos una, como está, manejamos la alerta AMBER, la alerta AMBER es estatal y estamos unidos a nivel nacional con la alerta AMBER México y de hecho podemos también activar alertas en Estados Unidos o en lugares de Centroamérica en donde exista la coordinación y también hemos trabajado hasta allá, no nada más a nivel a nivel república, son muy hábiles y se mueven del lugar a la casa de un amigo, a la casa de una amiga y hay ocasiones que ven que va llegando alguna autoridad y corren. Entonces, pero ya traemos investigación y en cuanto a dónde pudieran estar, de que están bien, pues sí es un alto índice de que están bien. En tanto, existen otros casos en los cuales los adolescentes se van de la casa, lo cual no necesariamente representa un peligro, asimismo, otros en los cuales se van de la casa de algún familiar. Con imágenes e información de Arturo Villagómez, La Voz de Michoacán.